A continuación, va a hablar el ilustrísimo señor don Juan Ruiz de Burgos y Moreno, académico correspondiente de la corporación, que hablará sobre la biopsia, confusión y tratamiento focal del cáncer de próstata. ¿Este retroceso tiene puntero en el centro o este otro? Excelentísimo señor presidente, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, señoras y señores. Como bien decía, aprovechando la presencia esta tarde aquí del excelentísimo profesor Gilberner, tanto él como su padre, Don Salvador, decían que la próstata era como el corazón del sistema sexual del varón. Y si no fuera por las relaciones anatómicas y esfinterianas y neurovasculares que tiene, realmente su patología apenas tendría trascendencia. Es así que esta disposición conlleva controversias y características propias de muchas enfermedades en ella y una y la principal es el cáncer de próstata. El cáncer de próstata, cuyas controversias como exponemos son por razón de su frecuencia, por la alta prevalencia e incidencia, por la razón del crecimiento lento, de la evolución que tiene, la enfermedad, por el conocido PSA, antígeno prostático específico y por los tratamientos que hoy día abundan para su solución, juntamente a los efectos secundarios. Gracias. 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 Gracias.